¿Cuál es el proceso? El proceso es como un contrasentido, porque normalmente el pensamiento te da la sensación de tiempo. Cuando estás en el presente, cuando estás en la atención, tienes una sensación de presente, no hay una sensación de tiempo. No experimentas la sensación de tiempo. Llegan los pensamientos y llega una sensación de tiempo. Entonces la idea de que hace falta un tiempo, unas etapas, un proceso, también es como lo que le respondías a él. Que dice, por un lado, oye, que te estás quedando, porque te da la gana, te puedes quedar en una etapa sin seguir, pero que es un engaño también de creer que hace falta un proceso. Creer que hace falta un proceso, que hace falta tiempo. Eso que me estás diciendo es válido y depende de dónde me lo digas. Si tú dices, si tú preguntas que no se requiere de un proceso, y me lo dice alguien que procesa, que no requiere proceso, es un error, es una falacia. Cuando planteamos la actividad mental, planteamos innumerables y casi infinitas formas de fronteras cognitivas que se representan en pensamientos o en palabras. Y asociadas a eso aparece el que procesa, el que procesa no está antes del proceso, es parte del proceso. Por eso cuando les hablo, les hablo, les hablo a alguien que procesa, porque ese que procesa es parte del proceso. No existe alguien que esté fuera del proceso y que él no procese. No existe. Entonces, si tu pregunta me las haces desde más allá del proceso en donde debieras estar para preguntar, lo que estás planteando evidentemente es absolutamente cierto y es válido. Pero si tú estás preguntando, desde alguien que intenta explorar en el proceso por qué el proceso existe sin necesitarlo, entonces lo que estás planteando es una confusión brutal y una falacia. Tú mismo eres parte del proceso que no quiere procesar. Tú mismo eres parte del proceso que no quieres procesar. Tú eres la contingencia de una actividad que procesa pero que no quiere que ocurra, que no quiere que se haga. Si estuvieras más allá de la contingencia, es decir, de la lucha entre proceso y no proceso, no harías esa pregunta, harías otra. Pero, evidentemente, no se requiere de proceso. Pero sí se requiere de proceso para alguien que está preguntando desde el proceso mismo de la necesidad de su ausencia. ¿Tú entiendes lo que estoy diciendo? Cuando me planteo la idea del método, que hay en las etapas, me puede llevar a una sensación de entrar en el pensamiento, es decir, a medida que me voy a levantar a las ocho de la mañana a hacer meditación, para acumular una acusión en la atención. Desde las nueve a las dos voy a trabajar y voy a estar en el pensamiento. No es que todo esto lo piense conscientemente, sino automáticamente, muy simple. Si la idea de proceso y de etapas puede ayudar en la primera etapa, puede ayudar o también es algo que puede ayudar. No, no. El proceso ayuda en la etapa de que alguien necesite el proceso. Eso es como, eso es como, por ejemplo, el chatria me decía, mi maestro decía, che, era argentino, me decía, che, este planeta no tendría problemas si fuéramos hermafroditas todos. Eso me decía él, por ejemplo. Si fuésemos hermafroditas, aquí no habrían líos. Pero tú puedes, o no tener pareja, si te es necesario. Pero también puedes saber que puedes renunciar a ella, si has superado la necesidad. La disciplina se estipula para alguien que posee y que requiere y que necesita la disciplina. Para ese sirve el proceso. Ese proceso no libera a ese, no. Le sirve para subsistir a ese, pero no para liberarse de él mismo. Ese proceso sirve como cuando colocas leños en el fuego, pequeñitos. Con eso os prende los leños grandes. Y después de un tiempo, se consumieron los pequeños y los grandes. Así el proceso llega a un nivel en donde no se requiere de él mismo. O como llegas al último pendaño y no necesitas de más escaleras. El proceso de un tiempo es evidente porque en quienes lo realizan no existe la disciplina suficiente para hacerlos por sí mismos. Entonces, ¿qué hace un proceso? Un proceso lo que hace es elegir fronteras. Elige fronteras. Entonces, elegimos la frontera de la disciplina a una hora. Elegimos la frontera de hacer unos ejercicios físicos. Elegimos las fronteras cognitivas de crear entonces una serie de ejemplificaciones y modelos. Y creamos un proceso. Sí, sí. Sí, sí. ¿Para quién? Para el que necesita el proceso. Para el que dentro de sus fronteras mentales prefiere un proceso a su ausencia. Para ese es que se necesita el proceso. Para ese es que se necesita disciplina. ¿Esa disciplina dónde lo lleva? ¿No lo lleva la libertad? No. 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 Luego lo que le decimos a esa persona que hace el proceso es atienda el proceso que corresponde hacer en el momento adecuado. Mira lo que estoy diciendo. Atienda al proceso que corresponde hacer en el momento adecuado. Y es la atención al proceso en forma de presente en el momento adecuado lo que te genera la libertad. Eso diluye el proceso y diluye el que hace el proceso. Ahí se acabó todo. ¿Y de qué sirvió el proceso? De nada porque ya no existe. Pero lo que sirvió de todo esto es encarrilar una reacción a un presente cognitivo de forma continua. Eso elimina el proceso y elimina el caminante. Elimina el camino y el caminante. ¿Puedes eliminar al camino y el caminante sin proceso? Sí. Pero entonces tienes que luchar contra tus hábitos establecidos a crear fronteras donde tu respuesta no es un proceso presencial. Y es ahí donde pierdes. ¿Me sigues? Ese es el lío no es más. Está bien. Como hay que hacer un proceso, joder. Está bien. Bien. Entonces, sigue atentamente el proceso asociado a lo que se solicita en ese presente. No hagas más que eso. Eso. Anula el camino y anula el caminante. No hagas más que eso. 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 Gracias por ver el video